¡Ahhh! ¡Muchas gracias por invitarme a Irmo a ir al cine! ¡Y de nada! ¡Solo quería ver una película juntos! ¡Sí! ¿Sabes qué elegí? ¿Y cuál es la película que tú elegiste, Irmo? ¿Y la película Irmo y Narequipa 2? ¿Debo Narequipa 2? ¡Pero es aburre! ¡No, te va a encantar! ¿No has visto la 1, chaval? ¡No! ¡No! Bueno, vamos a verla. Primero vamos a ver la 2. ¡Ahí hace recuerdos de Gamey! ¡Mira, ven, ven! ¡Te va a gustar, enseño! ¿Cómo no has visto la parte 1? ¡No la he visto porque te odio! ¡Ah, ok! ¡Igual vamos a ver la película! ¡Ay, está bien! ¡Vamos a comprar la canchita! ¡Además, yo solo vine para ayudarte! ¿Qué? ¡En que no estés solo! Bueno, voy a agarrar las entradas y la canchita y la cervecita. ¿Usted quiere dos entradas para la película Irmo y Narequipa 2, señora? Bueno, dos entradas. Su película empieza a las 7 y media. Tendrá que esperar 10 minutos. ¡Ok! ¡Muchas gracias! ¡Le daré la noticia a Irmo! ¡Oye, burro! ¡Ay! ¡No me digas que no! ¡Oye, lo siento! Bueno, voy a ver tu película ya. ¡Está bien! ¿Estamos a mano? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, vamos a ver la película juntos, ¿ok? ¡Un abrazo! ¿A qué hueles? ¿Cómo? ¡Me he puesto perfume! ¡No! ¡Yo quería que hueles a perfume de flor! ¡No de cacao! ¡Me da asco! ¡No! ¡Ay, está bien! ¡Vamos a ver la película o no! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es fenomenal! ¡Mira mi cara! ¡Se parece a la mía, ¿no? ¡Noto que se parece mucho a ti! ¡Vamos a entrar al cine! ¡Espérame, Irmo! ¡No voy a estar toda la vida caminando! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Por favor! ¡Permiso! ¡Está viniendo alguien! ¡El mejor de los creadores de Irmo y Nariki! ¡Espat! ¡No! ¡Por favor, apláudanme! ¡Sí! ¡Sí, es mejor! ¡Espérame! 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 ¡Ya déjate de huevaditas! Ahora vamos a ver la peli... ¡Espat! ¿Ok? ¡Sí! ¿Y la ganchita? ¡Ah, espérame! ¡Acá está! ¡Muchas gracias! Bueno, siéntate Justo a tiempo ya va a empezar la película ¡Wow! ¡Soy yo! ¡Cállate y en el cine no podemos hablar! ¡Ah, perdón David! Voy a estar viendo Hermo, no me gusta tu cara ¡Mira normal! ¡Ya está bien! ¡Hermo! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Wow! ¡Aló! ¿Qué quieres? ¡Estoy en medio de la película! ¡¿Cómo te puedes caer?! ¡Estoy en medio de la película! ¿Cómo no vas a llamar a Boo? ¡Estoy en medio de la película! ¡Ya va a terminar! ¡Se les va a matar! ¡En serio! ¡Wow! ¡¿Qué quieres?! ¡Adiós! ¡Emo! ¡Está prohibido! ¡Grita! Y los celulares no se deben sacar en las películas ¿O sabes dónde terminarás? ¡Eh! ¡Prisión! ¡Piénsalo, Hermo! ¡Prisión! ¡Prisión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prisión! ¡Ja, ja, ja! ¡Prisión! ¡Empire de menos! ¡Estoy en el cama con la película! ¡Chuu, chuu, chuu, chuu! ¡Chuu! ¡Cucho! ¡Estoy en elower! ¡Está bien! ¡Perdón! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Esto sabe a rico! ¡Sabe a maíz! Eh, disculpe, madame ¿Qué pasó, abuelita? Eh, solo quería decirle, por favor, que no haga bulla Está bien, sí, calladito Gracias ¿Aprende a tu cachita? Está bien, come un poco Gracias ¿Alguien tiene más cachita? Por favor, deja de gritar Es que quiero más cachita Está bien, busca ya ¿Alguien tiene más salchicha? ¿Quieres salchicha? Sí, quiero salchicha, cancha, maíz, cerveza Toma y no moleste, déjame ver la película Esa no, está permitido no al cine Está bien, está bien, voy a sentarme No me hagas irte Déjame ver la película ¿Tú quién eres? La mamá de Farfán Está bien, bien Ahora tú, ¿no? Y no me dices que no, no va a ser eso ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Rosela, una Está bien, está bien Creo que jugó un poco contigo Me contagiaste Está bien Sí Oye, ¿te puedes callar? Sí, ya ¡Wow! Me acaso, ¿no? Sí ¡Wow! Oye, ¿me puedo ir? ¡Quiero ir al baño! ¿Alguien sabe dónde puedo ir al baño para hacer la caca? ¿Alguien sabe dónde está el baño? ¡Quiero ser la tortuga! ¡La Keiko, Keiko! ¡Se me sale la tortuga! ¡Ay, ay! ¡Ya me salen las gotas! ¡Me salen cuarenta! Por favor, dile más baja Está por aquí ¡Ven, ven, ven! ¡Rápido! ¡Se me sale! ¡Se me sale la tortuga! ¡Se me sale la tortuga! ¡Se me sale la tortuga! ¡Cállate, por favor, Elmo! ¡Yes! ¡Oh, sí! ¡Ya cae! Permiso, por favor Permiso Permiso Estoy cansado Voy a dormir ¡Ermo! ¡El señor! ¿Puede levantar a Elmo, por favor? ¡No puedo ver la película! ¡Quiero salir! ¡Quiero ver cómo salgo! ¡Ah! ¡Ay, cuidado, Elmo! ¡Ya empezó la película! ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Guau! ¡Pero qué película! ¡Es un éxito! ¡Sí, es excitante, ¿no? ¡Excitante! ¡Excitante! ¡Muy bien, Elmo! ¡Vamos a casa! ¡Ah! ¡Ah!